¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La tenacidad y determinación son fundamentales para que junto con los demás integrantes del equipo de salud, brindemos los mejores cuidados en las condiciones más extremas. El conocimiento y experiencia que tenemos juntos serán las armas para defender a los colombianos de esta amenaza, el COVID-19. Y nunca olvides que este es un trabajo en equipo en el que tú, nosotros y todos trabajamos unidos para salvar vidas. El conocimiento y experiencia que tenemos en el que tú, nosotros y todos trabajamos unidos para que junto con los demás integrantes del equipo de salud, brindemos los mejores cuidados en el que tú, nosotros y todos trabajamos unidos para que junto con los demás integrantes del equipo de salud. El conocimiento y experiencia que tenemos en el que tú, nosotros y todos trabajamos unidos para que junto con los demás integrantes del equipo de salud, brindemos los mejores cuidados en el que tú, nosotros y todos trabajamos unidos para que junto con los demás integrantes del equipo de salud. ¡Hasta laaalit está en el que tú, nosotros y todos trabajamos unidos para que junto con los demás integrantes del equipo de salud, brindemos los mejores cuidados en el que tú, nosotros y todos trabajamos unidos para que junto con los demás integrantes del equipo de salud. Buenas tardes. Bienvenida Isabel, entonces vamos a hablar, ella nos hablará de cuidado neonatal, contesta en Colombia. ofrecer un panorama del contexto del cuidado neonatal en Colombia considerando aspectos como la primatividad, el cuidado canguro, la humanización y la comunicación según la Organización Mundial de la Salud en el 2016 fallecieron 2,6 billones de niños durante su primer día de vida y la mayoría de ellos murió a causa de enfermedades asociadas a la falta de asistencia de calidad durante el parto o inmediatamente al nacer además afirma que la atención profesional durante el embarazo, el parto y el periodo postnatal inmediatamente posterior al parto evita complicaciones a la madre y al recién nacido y permite la detección y tratamiento tempranos de problemas de salud es así como a raíz de todas estas estadísticas y de la problemática de la mortalidad y los riesgos para los recién nacidos surge el método madre canguro que es considerado e implementado en 1979 en el Instituto Manterrimantil de Bogotá por los profesores Rey Martínez desde 2203 la Organización Mundial de la Salud lo propone en todo el mundo este manual se basa en la bibliografía elaborada por la Fundación Canguro y actualiza la guía de práctica clínica elaborada por la Fundación Canguro y del Departamento de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana se hacen revisiones periódicas el Ministerio de Salud subraya que en Colombia 100.000 niños al año en promedio nacen prematuros para un total de un 12% y la importancia de fortalecer la aplicación de este método en las estructuras de salud del país es uno de sus objetivos la enfermera Guillermina Chátar docente especializada en enfermería neonatal de la Universidad Austral de Argentina destaca el rol fundamental de un adecuado servicio de enfermería durante los primeros días de vida del recién nacido para identificar complicaciones que pueden presentarse pero también para garantizar el cumplimiento de los adecuados protocolos de lactancia y contacto piel a piel que permiten el sano desarrollo del neonato la caracterización epidemiológica de la población canguro se considera una herramienta fundamental para la toma de decisiones en el actual de la enfermería como líderes de dicho programa y para el correcto funcionamiento de las entidades encargadas de su implementación entonces sabemos que la enfermera juega y sigue jugando un papel muy importante como líder de los equipos de salud nuestra conferencista Isabel Cristina Giraldo Marín es enfermera de la Universidad de Antioquia especialista en enfermería en cuidado al niño en estado crítico de salud magíster en epidemiología estudiante de doctorado en cuidados integrales y servicios de salud y es docente de la Universidad Católica del Oriente muchas gracias Isabel por aceptar nuestra invitación y yo sé que nos vas a aportar muchos conocimientos adelante con tu conferencia bueno muy buenas tardes para todos especialmente para usted profe Alba por contactarme e invitarme a esta conferencia como se lo dije al principio básicamente quiero comentar de mí que soy una enamorada de los niños en general no solo de los neonatos sino también de toda la población pediátrica me encanta trabajar con ellos y en mi trayectoria profesional pues he trabajado con esta población vengo a compartir algo tanto de la consulta del estudio como de la experiencia que he tenido con esta población entonces la conferencia básicamente se centra en el contexto del cuidado neonatal con algunos aspectos que quiero tocar de Colombia desde el enfoque del profesional de enfermería el trasecar que vamos a tener básicamente centrándonos en la epidemiología de la mortalidad neonatal que es un aspecto que sigue cobrando mucha relevancia en la actualidad tanto a nivel mundial como en Colombia algunas generalidades del cuidado neonatal en Colombia y haciendo un comparativo con otros países específicamente con sistemas de salud más desarrollados la enfermería y el cuidado neonatal acá es donde nos vamos a centrar como en esos aspectos que yo quiero poner de relieve en relación con el profesional de enfermería y el equipo asistencial frente al cuidado neonatal y algunos retos que quiero destacar también frente a este tema para iniciar entonces quiero traerles a corazón estas imágenes porque después antes del nacimiento la familia como sea que esté conformada eso es lo que espera cierto el niño nazca y que se lo puedan llevar rápidamente para su hogar a compartir con sus padres con sus hermanos con los abuelos en fin o sea que realmente llegue al seno de esa familia pero que pasa por muchas causas ahorita iremos a revisar algunas de ellas lo que nos encontramos es esto en muchas situaciones cierto y nosotros como profesionales de enfermería máxime aquellos que estamos o que nos hemos dedicado al cuidado neonatal y quienes aún lo siguen haciendo pues entonces nos enfrentamos al cuidado de recién nacidos que nacen o prematuros o enfermos o a término con alguna enfermedad o ambas y son niños que necesariamente se ven abocados a la separación del ambiente familiar se van a quedar hospitalizados en diferentes escenarios desde un cuidado básico hasta una unidad de cuidados intensivos y es ahí donde nosotros como profesionales de enfermería tenemos un rol importantísimo en el cuidado tanto de la fisiología de ese recién nacido como en la continuidad de ese nacimiento intentando que sea lo menos traumático posible muchas organizaciones partiendo desde la Organización Mundial de la Salud pasando por la Panamericana y otras organizaciones como las que menciono acá seguramente hay muchas más yo les traje a colación algunas de las cuales pues que me llaman la atención se han enfocado en centrar parte de sus esfuerzos en poner de relieve la importancia de la salud materna y neonatal como un evento trazador para el desarrollo de las naciones porque relativamente es un tema relativamente nuevo data pues del siglo pasado finales del siglo pasado el hecho de que muchas organizaciones pusieran su foco en el cuidado neonatal no solamente en la prevención de la mortalidad por diferentes causas sino también como lo es en la actualidad en tratar de buscar que el cuidado que se le brinda a estos recién nacidos en todos los escenarios de atención propenda bien por disminuir la mortalidad pero también por mejorar la calidad de vida de esos niños en la medida de que tengan menos morbilidad que pueda ser evitable dentro de estas están por ejemplo instituciones o fundaciones como Save the Children March of Diamonds a nivel global Born to Soon y acá en Colombia específicamente pues quisiera rescatar el trabajo que ha hecho la Fundación Canguro como lo mencionó la profesora Alba pues es algo que de lo que tenemos que sacar pecho porque el programa Madre Canguro fue inventado en Colombia y es un invento de Colombia para el mundo que si bien es relativamente nuevo pues todavía hay mucho por trabajar en el cuidado canguro a nivel Colombia y a nivel del mundo como una estrategia que salva vidas y que mejora no solamente la supervivencia sino también la calidad de vida de estos bebés y de sus familias en este sentido también quiero resaltar que más o menos a partir del año 2005 unas se publicaron y se han publicado unas series de Lancet conocidas como Every Newborn en las cuales se ha puesto de relieve precisamente la importancia de focalizar muchos esfuerzos y como lo veremos con intervenciones que son factibles que son asequibles que son costo efectivas para mejorar el cuidado neonatal entonces Lancet ha publicado una serie de reportes con investigadores y personas que trabajan por el cuidado neonatal alrededor del mundo tratando de resaltar en primera medida la epidemiología de la mortalidad neonatal y como esta mortalidad es una carga importante para los sistemas de salud para factores como el desarrollo de las naciones y como a nivel mundial se notan unas diferencias muy marcadas en la probabilidad que un niño tiene de sobrevivir dependiendo de la región en la que nazca ¿cierto? y dependiendo también de esas condiciones en las que se dé el nacimiento por ejemplo si el nacimiento se da en condiciones de prematuridad o si es un niño que alcanza a llegar al término si se da en una institución de salud que cuenta con personal capacitado para el cuidado neonatal o si ese nacimiento se da en un lugar alejado de un centro poblado de una institución de salud y no cuenta pues con los recursos para ser atendido en caso de que presente alguna complicación inclusive muchos no cuentan con el acceso a unos cuidados básicos como por ejemplo el corte aséptico del cordón umbilical en un tiempo que ya está establecido los cuidados para conservar la temperatura para favorecer tempranamente la lactancia materna entonces esta serie de Lancet además de eso también llama la atención en que si bien se sabe que hay muchas estrategias que son costoefectivas para disminuir la mortalidad neonatal y para mejorar la supervivencia de esos niños también se ha demostrado que el hecho de que se conozca y de que las investigaciones lo demuestren eso no implica que se lleven a cabo en muchas circunstancias tiene que ver con decisiones políticas y con macro procesos por la falta de inversión de los gobiernos para este tipo de intervenciones pero también y eso no se puede negar tiene que ver con el microespacio ¿cierto? ya directamente con la asistencia y con el personal que se dedican al cuidado de estos bebés porque en muchos casos se carece tanto de la experiencia como de la experticia como del conocimiento para realizar este tipo de intervenciones que como lo vamos a ver son muy esenciales pero es importante estar capacitados y tener experiencia para llevarlas a cabo con relación al contexto epidemiológico también al inicio la propia nos resaltó acerca de la mortalidad neonatal ¿cierto? y dentro de esta misma serie de Lancet en el año hay dos cortes importantes uno en el año 2010 otra en el año 2015 no quiere decir que sean los años en los que se haya presentado mayor mortalidad sino que son años en los que hay dos publicaciones que me parecieron muy interesantes y nos muestran con datos muy concisos y que son datos que nos tienen que alarmar al respecto de la alta carga de mortalidad neonatal y es porque en el año 2015 específicamente teniendo en cuenta toda la mortalidad de niños menores de 5 años tenemos un dato de las muertes que están registradas de casi 6 millones de niños que fallecieron antes de los 5 años ¿cierto? o sea niños que fallecen antes de desarrollar todo su potencial y de convertirse en personas productivas dentro de sus naciones dentro de esta mortalidad en menores de 5 años se pone de relieve entonces la mortalidad neonatal que fue de 2.7 millones aproximadamente teniendo en cuenta que estos primeros 28 días de vida son un periodo muy importante en el cual se dan unas transiciones fisiológicas anatómicas importantes y en la cual también se expresan alguna algún tipo de enfermedades como por ejemplo las cardiopatías que también cobran alta mortalidad y dentro de las principales causas como lo veremos más adelante Colombia no es ajena a estas causas generalmente se relacionan muy bien con estos datos son las complicaciones del nacimiento pretérmino por eso si bien la conferencia se basa en general en el cuidado neonatal pues sabemos que la población pretérmino o los niños que tienen bajo peso al nacer pues tienen unas condiciones especiales y son niños considerados de mayor riesgo los eventos que se presentan intraparto antes hacíamos principalmente referencia a la asfixia perinatal ya no se focaliza solo en ese aspecto y ya la asfixia entra dentro de los eventos intraparto que se pueden presentar por alguna eventualidad en muchos casos son previsibles en otros casos no pero también cobran alta mortalidad la sepsis y dentro de esas la meningitis y también las enfermedades congénicas entonces acá realizando un comparativo primero les muestro esta gráfica de la mortalidad a nivel mundial estos son datos recogidos mundialmente cerca de 9 millones de niños de muertes se presentaron en niños menores de 5 años en el 2008 y que les llamo la atención de acá básicamente esta parte del diagrama de sectores esta parte que está en colores o en tonalidades amarillas que corresponde a la mortalidad neonatal para esta época era alrededor del 41% es decir de cada 10 niños que mueren antes de cumplir los 5 años 4 morían en el periodo neonatal es importante traer a colación más o menos desde la época de los 90 del siglo pasado se empezó a prestar mayor atención al tema de la mortalidad neonatal como un problema de salud pública y a partir de muchos esfuerzos nacionales e internacionales por ejemplo el establecimiento de las instituciones amigas de la mujer y de la infancia que ahora se conoce como diámetro integral la estrategia IEPI y que actualmente ya focaliza un componente específico para el periodo neonatal que se extiende hasta los 2 meses y muchas fundaciones que han trabajado en campañas precisamente para disminuir o para realizar esfuerzos que apunten a disminuir la mortalidad neonatal pues claramente han tenido sus efectos no obstante vemos acá en esta figura que la mortalidad neonatal cobra una parte importante de las muertes en menores de 5 años ¿qué pasa entonces ya en este otro periodo del cual llamé la atención hace un momento que es al 2015 pues vemos que disminuye la cantidad total de niños que fallecen antes de los 5 años no obstante para los niños en el periodo neonatal esta proporción aumentó al 45.1 o sea que casi la mitad de los niños fallecen en el periodo neonatal esto prende las alarmas en el sentido de que es importante si bien reconocer que todos los esfuerzos han surtido sus frutos pues todavía no podemos estar en un punto de tranquilidad y máxime porque hay países en los cuales estos datos son más alarmantes en relación con los datos de mortalidad neonatal por cada mil recién nacidos vivos lo trataremos un poco más adelante entonces esto implica que cada vez se tengan que focalizar más esfuerzos específicamente en esta población neonatal con esas intervenciones que son costoefectivas y que desde el profesional de enfermería pueden ser perfectamente aplicables bueno acá básicamente continuando con el tema de la carga de morbilidad y mortalidad neonatal pues como lo veíamos en las imágenes anteriores es claro que la mortalidad ha disminuido ¿qué pasa? que comparativamente con la mortalidad materna y con la mortalidad en menores de 5 años o sea a partir del mes hasta los 5 años la tasa de disminución de mortalidad neonatal ha sido más lenta ¿cierto? no se ha dado a una frecuencia tan acelerada como se ha dado en la otra población mientras que para esta población entre 1 y 59 meses es alrededor del 3.1 del 4.7% anual en la población neonatal hay reportes que hablan de que es del 2 al 3.1% anual ¿cierto? o sea que todavía hay que redoblar esfuerzos para disminuir los efectos de la mortalidad neonatal además de esto porque todo este tema nos convoca y nos debe alinear con los objetivos del desarrollo sostenible ¿cierto? que para la actualidad nos enfocaríamos en el objetivo número 4 y se busca que para el año 2030 la razón de mortalidad neonatal sea idealmente en todos los países alrededor de 12 por cada mil recién nacidos vivos y la razón de mortalidad en menores de 5 años alrededor de 25 por cada mil recién nacidos vivos o sea que vemos que hay mucho por trabajar además porque ahorita les mostraré las cifras de Colombia y otro aspecto sobre el cual también se llama la atención en muchos reportes y es algo que queda perdido que no está claro dentro de las estrategias o por lo menos no lo estaba tanto antes cuando hablábamos de los objetivos del desarrollo del milenio y es lo que tiene que ver con los mortinatos ¿cierto? que no entran pues en la categoría de mortalidad neonatal sino el mortinato que también es una alta proporción y que en muchos casos sobre todo en regiones o en áreas del mundo en los que no tienen unos sistemas muy estructurados de los reportes de los nacimientos y las defunciones pues probablemente tengamos un registro al respecto además de esto porque es importante reconocer que las maniobras o las intervenciones que se pueden aplicar para mejorar la o disminuir la mortalidad neonatal como lo veremos son intervenciones muchas de ellas ya están inventadas desde hace mucho tiempo muchas de ellas están difundidas en diversas guías tanto internacionales como nacionales pero desafortunadamente no se logra una estandarización en las intervenciones por parte del personal de salud y dentro de estas del personal de enfermería algunas de ellas por ejemplo la atención obstétrica integral el hecho de que las mujeres primero tengan acceso a la decisión de cuando embarazarse y cuando deciden hacerlo tengan una trazabilidad en el seguimiento obstétrico y en el acompañamiento y que se deriven en caso de que ese embarazo se considere de alto riesgo el uso de corticoides antenatales ya sabemos el efecto en la maduración pulmonar para disminuir por ejemplo eventos como enfermedad de membrana yalina estancias hospitalarias en cuidado intensivo neonatal más prolongadas e inclusive mortalidades asociadas el método madre canguro y toda la capacitación del personal no solamente en la reanimación sino en la toma de decisiones oportunas desde allá desde la sala de partos para conducir la adaptación neonatal cuando esta no es entonces veremos dentro de lo que trataremos más adelante que muchas de estas intervenciones están muy estructuradas e inclusive algunas tocan aspectos de otras eso ¿a qué nos lleva? a que realmente puede ser un paquete de intervenciones para el paciente neonatal que son aplicables desde el personal de enfermería y que pueden disminuir la carga de morbi-mortalidad les traigo a colación también esta figura que está presentada en el en Every Newborn 2 pues en el segundo capítulo porque nos hablan estos son los países en los que a nivel mundial o las regiones en las que a nivel mundial hay mayor mortalidad neonatal que es el África subsahariana y el Asia meridional ¿cierto? pues tienen una proporción una razón de mortalidad neonatal de las más altas pues a nivel del globo terráqueo que supera la barrera de los 30 30 recién nacidos muertos por cada mil vivos entonces dentro de las proyecciones que se hacen en esta figura es que si la velocidad de disminución de la mortalidad neonatal continúa al mismo ritmo que se venía alcanzando hasta el 2012 más o menos 2% anual de esa reducción estos países se tardarían un siglo miren 110 años para que se igualen o se equiparen a la mortalidad neonatal de otros países que tienen sistemas más desarrollados ¿cierto? lo que pasa es que esperar un siglo para disminuir la mortalidad neonatal pues tiene efectos a nivel sistemático ¿cierto? para el desarrollo de los países teniendo en cuenta también que estas son regiones por ejemplo el África que per se pues tienen condiciones socioeconómicas políticas que pueden ser desfavorables también para la población en general y específicamente para la población neonatal además en el capítulo 3 nos hablan de algunas intervenciones que son esenciales para el cuidado de los recién nacidos y de esos recién nacidos que nacen enfermos por ejemplo nos hablan de intervenciones como los cuidados del cordón umbilical todo lo que hace el profesional de enfermería para la prevención de la hipotermia la nutrición en el recién nacido haciendo hincapié en la importancia de estimular desde la sala de parto desde el lugar donde se atienda el parto el inicio temprano de la lactancia materna la administración de la vitamina K y más adelante en los recién nacidos enfermos entonces todo ese paquete de medidas de resucitación para estos bebés que nacen con algún problema en aras de disminuir por ejemplo la encefalopatía todo el sistema de cuidados también para el recién nacido pequeño o sea para los pretérminos o los de bajo peso al nacer el reconocimiento y el tratamiento de las infecciones neonatales y también el tratamiento de la hiperbilirubinemia neonatal entonces estas son algunas de las intervenciones que claramente nosotros como profesionales tenemos formación básica en ellos en general de nuestro pregrado y máxime quienes nos hemos enfocado al cuidado pediátrico y en este caso al neonatal pues debemos tener conocimientos más afianzados y experiencia en este tema en Colombia específicamente como lo vemos las causas de mortalidad no se alejan del panorama mundial y por ejemplo nos presentan datos como las complicaciones del nacimiento pretérmino y de bajo peso al nacer hacen parte también de las principales causas de mortalidad también los eventos relacionados con el parto la sepsis y los defectos congénitos o sea que estamos muy similares al panorama internacional acá en Colombia por ejemplo para el año 2019 este es el reporte del boletín epidemiológico del instituto nacional de salud nos hablan de la razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía o sea abarcando en general todo el periodo neonatal hasta los 28 días de vida estamos en una razón de 15.1 muertes por mil recién nacidos vivos si nos vamos a datos de algunas series publicadas a nivel internacional sobre qué se considera un país con baja razón mediana o alta razón de mortalidad perinatal y neonatal nosotros estaríamos para ese periodo en un borde en un borderline de la mortalidad de la alta mortalidad neonatal cierto eso implica que todavía tenemos muchos esfuerzos por por adelantar y por desarrollar en general no solamente desde la asistencia yo lo hablo en este momento desde la academia y desde acá desde la misma formación de los profesionales de enfermería y en general quienes se enfoca también en la formación de personal auxiliar deberíamos también trabajar este tipo de aspectos quienes se enfocan al cuidado neonatal directamente claro que también deben enfocar sus esfuerzos y también quienes hacen investigación en el tema entonces debería ser un tema que no solamente convoque al personal asistencial todos estamos inmersos en esta responsabilidad de trabajar por disminuir la mortalidad neonatal y por mejorar la calidad de vida de estos recién nacidos en que se ha basado o que se ha determinado que son esas principales causas relacionadas con la mortalidad una de ellas muy importante la mortalidad asociada a la falta de atención de calidad por personal calificado durante el parto o posparto en los primeros días de vida entonces miremos que el hecho de que un niño reciba una atención por personal calificado y que esa atención sea de calidad es uno de esos factores que contribuye a disminuir la probabilidad de que ese niño fallezca o que tenga eventos que le van a dejar secuelas de su vida y el 75% de las muertes o sea 3 de cada 4 muertes se podrían prevenir con cuidados de alta calidad con una madre sana o sea todo lo que tiene que ver con el cuidado obstétrico un parto sano y una buena salud del neonato o sea la suma de todos esos factores contribuye a disminuir la carga generada por la morbid mortalidad neonatal esto nos trae a pensar por ejemplo en Colombia como estamos hablando de unidades de cuidado intensivo cierto que son esas unidades de alta dependencia a las cuales van los niños más críticos para darles una oportunidad de sobrevivir y de recuperarse de esos eventos que tuvieron al nacer por ejemplo esto es extraído de la asociación colombiana de neonatología en Colombia tenemos estos departamentos en los cuales no hay disponibilidad de unidad neonatal es decir que los niños que nacen allí nacen con alguna complicación a menos que antes del nacimiento se haya derivado a la madre para una unidad de alta dependencia pues si estos niños nacen en estos departamentos tendrían muchas dificultades para poder acceder a un cuidado neonatal de alta dependencia además de eso en otros departamentos los servicios de cuidado neonatal generalmente están concentrados en las capitales o en algunos municipios aledaños a la capital por ejemplo en Colombia yo les presento en Antioquia les presento el panorama las unidades neonatales que están acá en el departamento están concentradas en Medellín y el área metropolitana en Río Negro donde estoy ubicada yo en apartado y en Chicorodó ¿cierto? entonces miremos que hay mucha centralización del cuidado neonatal para los pacientes críticos y eso aunado a que en Colombia no tenemos todavía un sistema de transporte neonatal desarrollado como lo tienen por ejemplo en otros países norteamericanos o España por ejemplo pues pone de manifiesto que esta población enfrenta otro tipo de situaciones de índole técnico y procedimental que también puede empeorar su pronóstico vital haciendo un comparativo de algunos aspectos del cuidado neonatal específicamente centrándonos en enfermería con otros países entonces vemos que un tema trazador es la inversión en salud neonatal e infantil ¿cierto? no pasa solamente en Colombia en muchas otras regiones del mundo pues todavía es importante que los gobiernos inviertan mayor cantidad de recursos dinero formación de personal y acceso a formación de calidad para que el personal que brinda esta atención pues sea el más idóneo y capacitado entonces tenemos deficiencias en este aspecto en cuanto a investigación pues muchas de las de las fundaciones o de los entes que se enfocan en la investigación de este tema específico del cuidado neonatal y toda la carga de mortalidad en esta población son son realizados o son avances de países desarrollados ¿cierto? Estados Unidos Canadá Australia sin embargo quiero traer también a colación pueden haber muchas otras fundaciones o muchos otros entes a nivel Colombia que trabajan por este tema yo traigo a colación dos uno de ellos es por ejemplo la red Inlama que es la red internacional de investigadores en lactancia materna cuya idea y cuyo nicho fue acá en Colombia y se trabaja a nivel internacional con otros países yo hago parte de la red y es un trabajo muy especial con base en la lactancia materna y también destaco todo el trabajo que ha hecho la fundación Canguro desde sus fundadores hasta lo que han hecho hasta el momento pues las personas que están integradas a ella y que pues con base en todo el trabajo investigativo pues han generado mucha evidencia para el mundo y ahí destacó todo el trabajo que ha realizado la doctora Natalie Charpack también la distribución de las unidades neonatales como lo vimos ahorita generalmente tenemos una distribución más concentrada y no tenemos todavía unos sistemas de transporte neonatal por ejemplo aéreo sabemos que es poco accesible y puede ser muy costoso hacer este tipo de transportes para mejorar el pronóstico de vida de los recién nacidos y acá traigo a colación la metodología stable que fue inventada también por un grupo de enfermeras norteamericanas y que realiza actualizaciones y capacitación para el personal asistencial en general no solamente enfermería para que tengamos un sistema estandarizado del transporte neonatal el perfil de enfermería para el cuidado neonatal por ejemplo si nos remitimos a nuestra resolución de habilitación la 3100 no se exige que por ejemplo para las unidades de cuidado intensivo se cuente con especialista específicamente se habla de que puede ser especialista o personal que tenga constancia de formación continuada no necesariamente que haya hecho otro tipo de formaciones avanzadas mientras que en países como por ejemplo Estados Unidos el personal enfocado o encargado del cuidado neonatal debe tener el certificado de enfermería de práctica neonatal para certificar que está capacitado y que es idóneo para enfocarse en esta área del cuidado también la asignación laboral sabemos que muchas veces por la carga administrativa que tenemos relegamos un poco las actividades de cuidado directo con nuestros pacientes y eso implica también ciertas ciertas situaciones específicas en cuanto a la calidad de la atención y también el cuidado neonatal bajo la estructura del proceso de atención de enfermería o sea todavía sí que habiendo un bache importante y lo hablo desde la experiencia clínica ahora desde la experiencia académica que otros países han avanzado muchísimo más rápido y tienen incorporado el trabajo bajo la modalidad del proceso de atención de enfermería nosotros todavía tenemos mucho por trabajar en este aspecto inclusive desde la formación académica ya centrándonos un poco en estas intervenciones específicas desde enfermería y el cuidado neonatal entonces vemos que la resolución 3280 nos genera un marco muy importante donde tenemos unas directrices para la atención en general de toda la población pero acá centrándonos en la población neonatal que se establece por curso de vida y tenemos unas orientaciones que deben ser muy claras y que por lo menos nos dan una luz para que se vayan implementando progresivamente dentro de las instituciones no solamente en la atención intramural sino también en la atención comunitaria para mejorar la calidad de vida de estos recién nacidos vamos a hablar sobre los cuidados del recién nacido hospitalizado que implican el NIDCAP o los cuidados centrados en el desarrollo también esta corriente de los cuidados centrados en la familia la humanización el método madre canguro que incorpora también la preparación de esos padres para el cuidado posterior del recién nacido y unos estándares de calidad en la atención neonatal entonces dentro de las rutas integrales esta es como nuestra biblia por así decirlo y acá en el cuidado neonatal debemos tener en cuenta dos aspectos primero que esos primeros siete días de vida estarían inmersos acá en el lineamiento técnico de la ruta de atención materno perinatal pero a partir de los ocho días los niños ya empiezan a estar dentro de la población de la primera infancia o sea que hay que completar o contemplar aspectos de ambas rutas intervenciones de ambas rutas y nosotros como profesionales deberíamos tener claridad sobre lo que cobija las atenciones por ejemplo en las primeras 24 horas de vida sabemos que una parte importante de lo que nosotros debemos hacer es continuar el apoyo a la lactancia o sea no iniciarlo continuarlo en las salas de hospitalización de recién nacidos antes del egreso porque lo que se recomienda es que se inicie desde la misma sala de parto ¿cierto? idealmente en la primera hora de vida entonces nosotros en otros escenarios de atención continuar con ese apoyo todo el monitoreo del recién nacido tratando de identificar tempranamente algún problema que no se haya detectado en ese examen al nacer un ambiente confortable muy focalizado en la disminución del ruido de los estímulos que son agresivos para ese bebé verificar los resultados de exámenes de laboratorio tanto de la madre como del bebé la vacunación el garantizar que el bebé que cumpla los criterios salga vacunado de la institución el tamizaje de cardiopatía congénita saber en qué casos la ruta nos propone que se debe iniciar la suplementación con hierro la educación de los padres en puericultura del recién nacido el certificado del recién nacido vivo que se le debe entregar a la familia establecer desde enfermería un plan de egreso muy focalizado en la educación en la identificación de signos de peligro en realmente verificar que el madre y el bebé se hayan acoplado al proceso de lactancia materna y también la remisión a un centro de mayor complejidad en caso de que la condición del niño lo requiera en relación con los cuidados de enfermería para el recién nacido hospitalizado pues no me voy a detener acá pero básicamente quiero traer a colación que dependerá también del área en la cual el bebé se encuentre hospitalizado en esa medida la complejidad de las intervenciones será mayor o menor no obstante el personal de enfermería enfocado al cuidado neonatal independiente del área en la que ese bebé se encuentra debe poseer unos conocimientos mínimos y una experiencia y una experticia para identificar por ejemplo ese niño que ese proceso de adaptación no lo está desarrollando como normalmente se esperaría ese niño que está teniendo algún tipo de alteraciones en el que encontramos algo en el examen físico que nos llama la atención entonces podemos encontrarnos en un escenario como una unidad de alta dependencia neonatal donde claramente el cuidado de enfermería requiere procesos de toma de decisiones rápidas pero también decisiones acertadas para mejorar el pronóstico vital de esos bebés en cuidado básico donde ya el bebé pudo haber pasado por una unidad de cuidado intensivo neonatal y ya pasa a cuidado básico para terminar de alinear o terminar el tratamiento que le falta antes del egreso al domicilio o inclusive en el alojamiento conjunto con la madre que muchas veces se puede dar en los mismos servicios de obstetricia pero eso implica que a este bebé también hay que realizarle unos cuidados de enfermería esenciales y un monitoreo para detectar alteraciones que probablemente puedan marcar la diferencia entre la vida y la muerte de ese recién nacido esto implica también que la la enfermería de práctica avanzada esté muy relacionada directamente con el cuidado neonatal y pediátrico cierto porque por ejemplo trayendo a colación temas como el cálculo de dosis de medicamentos neonatales cierto como la variabilidad en los signos vitales neonatales que es diferente a como sucede en los adultos como la misma fisiología neonatal eso implica de parte de los profesionales de enfermería una experticia y considerar que el cuidado neonatal es una enfermería de práctica avanzada cierto que implica unos procesos de pensamiento y de toma de decisiones oportunas eso nos convoca a que se fortalezcan también tanto los programas como la formación académica especialista en enfermería para tener una base de conocimiento de expertos que tengamos esos conocimientos para tomar decisiones complejas y fortalecer las decisiones clínicas eso aporta la experticia en el cuidado neonatal y también aporta claramente a la identidad y a la autonomía profesional todo esto relacionado con nuestra identidad profesional a través del trabajo bajo la herramienta del proceso de atención de enfermería y todo esto también contribuye a disminuir los costos y mejorar la calidad cuando todo este cuidado es estandarizado y se da por personal experto se tiende a mejorar la calidad y a disminuir los costos de no calidad también el trabajo pensando en que ese recién nacido independiente de que sea prematuro o no requiere un proceso de adaptación fisiológica al medio extrauterino pues hay que pensar que ese ambiente en el que lo tenemos hospitalizado sea un ambiente apropiado y que favorezca el neurodesarrollo por eso el trabajo bajo la metodología NITCAP vemos o veremos que no son asuntos que no se puedan llevar a cabo en una institución así sea de baja complejidad por ejemplo teniendo en cuenta el aspecto motor que contempla el NITCAP el tono movimiento actividad y postura los cuidados posturales del bebé es tener claridad que un bebé entre más prematuro va a estar en más extensión y que hay que buscar en ellos que estén contenidos que estén en flexión porque eso se hace meija más al útero de la madre y les da más tranquilidad y aporta también al neurodesarrollo el concentrar las actividades de enfermería el no estar sobre estimulando a los bebés todo el tiempo con intervenciones o sea no planear el cuidado en aras de la comodidad del personal sino del bienestar del recién nacido en este aspecto autonómico que contempla el NIDCAP en relación con el color de la piel la frecuencia cardíaca el patrón respiratorio entonces prevención y tratamiento del dolor y hay muchos estudios que hablan acerca primero de herramientas para valorar el dolor en el recién nacido y otras estrategias para disminuirlo una de ellas es por ejemplo el cuidado canguro en cuanto a los estados fisiológicos y la evaluación del sistema nervioso central el despertar y la vigilia mucho cuidado con la luz con la luz y el ruido o sea permitir que el niño tenga ese ritmo circadiano que no esté expuesto a luz encandescente todo el tiempo pero que tampoco esté en oscuridad sino que tenga acceso a esos periodos de sueño vigilia luz oscuridad y el ruido dentro de las unidades neonatales que a veces tiende a superar lo recomendado en cuanto a la interacción la atención a la interacción permitir la vinculación con la familia y es un reto del que hablaremos más adelante ¿cierto? recordar que la familia no debería ser visita y en relación con la autorregulación pues también hay estudios que hablan que muchas veces las alteraciones fisiológicas que tienen los niños hospitalizados no se dan a raíz de una enfermedad como tal sino ellos tratando de compensar toda esa cantidad de estresores en el medio externo y esto nos trae o nos pone a pensar que uno de los retos del cuidado neonatal más allá de la supervivencia tiene que ver también con la disminución de las secuelas que pueden perdurar para toda la vida y complejizar inclusive los procesos familiares académicos de estos niños acá básicamente les traigo a colación estos aspectos ¿cierto? o sea cuidar el ruido la luz el permitir el acompañamiento durante los procedimientos e idealmente todo el tiempo el contacto piel a piel el uso de nidos que miren que son cuidados muy esenciales y que desde enfermería los podemos aplicar perfectamente dentro de las unidades neonatales el cuidado centrado en la familia entonces nos propone de este artículo me pareció muy interesante los ocho principios del cuidado centrado en el paciente y el cuidado centrado en la familia en las unidades neonatales y nos hablan del acceso libre de los padres las 24 horas al día es decir considerar que ellos no son visitas y que deberían tener la oportunidad de estar ahí todo el tiempo el apoyo psicológico a los padres porque muchos de ellos sienten temor otros inclusive vergüenza desconcierto por haber tenido un recién nacido enfermo un recién nacido pretérmino entonces el apoyo psicológico es un pilar del cuidado centrado en la familia el tratamiento del dolor también hay investigaciones que hablan sobre la percepción de los padres sobre el cuidado de enfermería y en muchos de ellos se llama la atención a que los padres reconocen del cuidado de enfermería cuando ellos identifican en su hijo el dolor y cuando lo tratan oportunamente o sea para los padres es muy importante que como profesionales de enfermería atendamos el dolor en los recién nacidos un ambiente apropiado cierto ya lo vimos ahorita en relación con la luz con el ruido con la tranquilidad de ese ambiente el posicionamiento de los bebés cierto tanto para disminuir eventos como una apnea obstructiva como para mejorar todos los procesos de migración neuronal el contacto piel a piel que debería ser iniciado en condiciones normales desde la misma sala de partos el apoyo a la lactancia materna e inclusive a las técnicas de extracción de la madre para que los bebés sean alimentados a base de leche materna aun cuando no tengan todavía el reflejo de succión pero que ese sea el alimento que ellos tengan en primera medida la posibilidad de recibir y la protección del sueño de los bebés además de eso entonces hay algunos factores que contribuyen a la satisfacción de los padres en relación con el cuidado de enfermería en las unidades neonatales nos hablan de una comunicación afectiva nosotros siempre hablamos de efectiva pero ellos lo refieren dentro de estas dentro de investigaciones relacionadas con el tema como comunicaciones afectivas donde el personal de enfermería identifica en ese padre a alguien que está sufriendo que tiene inquietudes y que también merece atención de parte de nosotros provisión de información constante y adaptando nuestro lenguaje al lenguaje de las familias educación y no esperar al momento del egreso para saturar a los padres de información tratamiento adecuado del dolor el permitir que esos padres participen en la atención para ellos es significativo el poder participar por ejemplo en el cambio de un pañal en el moverle un sensor al recién nacido ¿cierto? en el acomodarle el nido o sea el permitir que ellos también sean partícipes del cuidado porque finalmente son ellos quienes van a realizar todas esas actividades cuando se lo lleven a casa y no menos importante el apoyo emocional físico y espiritual de esa familia que está en una situación de crisis la humanización entonces veremos que acá se recogen también algunos de los aspectos que ya hemos tratado las puertas abiertas dentro de las unidades y en eso Colombia todavía tiene un reto importante por trabajar la comunicación con la familia e información clara veraz y oportuna el considerar en todo momento el bienestar del paciente y tener en cuenta la comunicación del bebé ¿cierto? o sea la gesticulación que hace el bebé también nos da cuenta de un proceso de comunicación no es lo mismo cuando vemos un bebé que está con el seño fruncido al bebé que está tranquilo con brazos recogidos pues esas son maneras de comunicación no verbal que nosotros como profesionales de enfermería debemos saber identificar los cuidados del profesional también hacen parte importante de la humanización o sea el cuidado al cuidador el tener infraestructura humanizada esto implica también inversión de recursos donde los padres puedan descansar puedan dormir tengan acceso a alimentación ¿cierto? y a otro tipo de recursos para que puedan tener una estancia con su bebé un poco más tranquila y acogedora y también se considera dentro de la humanización los cuidados al final de la vida que nosotros como enfermeros si bien sabemos que ante el nacimiento pues en lo último que pensamos es en la muerte pues ya lo hemos visto muchas cifras nos hablan también de las altas tasas las altas razones de mortalidad neonatal y eso implica y eso implica también que nosotros en muchas situaciones seamos quienes estemos cuidando a esos bebés que están en proceso de fallecimiento el método madre canguro entonces lo traigo a colación como un sistema de cuidado neonatal que es complementario al cuidado que se ofrece dentro de las unidades ¿cierto? no reemplaza otro tipo de cuidados pero si es complementario y muchas investigaciones hablan al respecto de los efectos del cuidado canguro pero también hablan sobre algunos aspectos como la resistencia para implementar esta metodología en países de bajos ingresos ¿cierto? por la carga laboral porque todavía no se conocen específicamente sus beneficios hay muchas razones pero es un trabajo grande que tenemos por hacer este método ayuda a la reparación física y psicológica muchos padres de estos bebés que requieren cuidado canguro dicen que se sienten padres cuando pudieron tener a sus bebés en contacto piel a piel la posición canguro la nutrición canguro y la preparación para el cuidado son los tres componentes esenciales del método pero también es muy importante reconocer que no puede no puede hablarse de método canguro sin posición canguro ¿cierto? entonces los tres son complementarios pero uno de ellos una condición sine qua non es que se utilice la posición canguro y también que se reconozca que los papás no son una visita por eso para estimular esta metodología de cuidado se debería fortalecer las unidades de puertas abiertas dentro de los estándares de calidad del cuidado neonatal hay muchos yo traigo a colación algunos de ellos a partir de la resolución 3280 pues debemos medir el cumplimiento de las rutas integrales de atención de ese recién nacido y de esa primera infancia que abarca el periodo neonatal los indicadores de lactancia materna que siguen siendo trazadores no solamente para el cuidado neonatal sino en general es un evento trazador a nivel país y a nivel internacional el cuidado canguro ¿cierto? el seguir estimulando dentro de la formación académica más aún dentro de los espacios de cuidado del contacto piel a piel y todos los lineamientos del cuidado canguro claramente el hacer medición de morbilidad evitable ¿cierto? entonces el poder identificar las por ejemplo las enterocolitis dentro de las unidades neonatales y cuántas de esas pueden correlacionarse con bajas tasas de lactancia materna por ejemplo la retinopatía de la prematuridad en fin y tantos eventos que pueden considerarse como morbilidad evitable porque hay investigaciones que sustentan diferentes intervenciones para disminuirlas y dentro de esas también traeríamos a colación la medición de las infecciones asociadas a la atención en salud porque como lo vimos es una causa importante de mortalidad en el mundo y en Colombia y realizar seguimiento de eventos adversos que se pueden presentar en la atención neonatal por ejemplo relacionados con los medicamentos que es un aspecto importante y que tiene que ver directamente con el cuidado de enfermería para terminar para terminar entonces algunos retos que yo traigo a colación es desde la academia continuar fortaleciendo la formación de enfermería para el cuidado neonatal ¿cierto? la formación posgradual pero también a partir de este tipo de actividades que adelanta la organización colegial de enfermería a través de diplomados y a través de la socialización de investigaciones que se realizan en el tema del cuidado neonatal creo que otro reto importantísimo es que los enfermeros adoptemos y adaptemos la metodología del proceso de atención neonatal a nuestro contexto teniendo en cuenta las nuevas fases del proceso de atención de enfermería que son diferentes a las que conocíamos antes del 2018 y acá se las traigo a colación y dentro de estas pues todos esos conocimientos previos esas teorías enfermeras en las que nos podemos basar para realizar la valoración y el cuidado claramente aplicar todos esos conocimientos en la valoración específica del recién nacido planear nuestras intervenciones a partir de unos diagnósticos de enfermería apropiados con unas intervenciones y unas evaluaciones de los resultados llevar a la práctica esas intervenciones y reevaluar continuamente o sea este es un reto importante para seguir trabajando porque minimiza costos optimiza la intervención mejora los procesos de pensamiento crítico en el cuidado neonatal y le da identidad a nuestra profesión fortalecer la evidencia científica en enfermería neonatal a partir de diferentes investigaciones en diferentes enfoques del cuidado neonatal avanzar en la práctica de medidas que reducen la mortalidad neonatal y esto nos convoca a nosotros como profesionales en la estandarización dentro de nuestras mismas instituciones ¿cierto? o sea cómo se va a estandarizar el cuidado prenatal en esta institución dependiendo de si con bebé a término o pretérmino el apoyo a la lactancia materna temprana la estandarización también del método madre canguro ¿quién va a ser responsable de hacer el acompañamiento y la adaptación canguro de los bebés? el seguir trabajando por tener unidades abiertas en fin por mencionar algunos de estos aspectos que vimos que aportan a reducir la morbimortalidad neonatal y claramente la implementación de la ría materno-perinatal y primera infancia con esos lineamientos que nos dan de una manera muy específica para aportar a mejorar en la calidad de la atención de estos bebés estas son algunas de las referencias que utilicé y les agradezco enormemente su participación Isabel muchas gracias por esta excelente conferencia porque nos ha dado una actualización que toca todos los pasos del proceso de atención en enfermería la evidencia científica la humanización el cuidado con calidad la integración de la familia la humanización para el personal de enfermería para los cuidadores es una conferencia que nos da toda la información científica con toda la sustentación teórica para todos los profesionales de enfermería y para todos los profesionales de la salud yo creo que ha sido una actualización que has logrado en una hora sin dejar ningún espacio de la actualización que hay sobre los procesos de enfermería y del cuidado neonatal creo que nos aportaste muchos conocimientos afortunadamente esto queda en la página web para que podamos estudiarlo con mayor detonimiento aquí hay agradecimientos y ahí nos acompañó gente de México de Guatemala de Argentina y de Colombia veo gente de Cartagena de Santander y hay otras personas que no sé dónde son en todo caso agradecerte y vamos a mirar que si hay alguna inquietud de nuestros oyentes de los asistentes muchas gracias profe la idea es por acá seguir que avancemos entre todos y los que somos enamorados del cuidado de los niños pues que tenemos algo por aportarles con todo el cariño acá estaremos bueno yo pues me quedé me quedo cortica para preguntarte algo pero me parece que podría ser como que nos 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 cuentes un poco si tú crees que en los en los pregrados sobre todo que hemos recibido siempre una cátedra buena de de materno infantil que se ha hecho énfasis en todos estos espacios y que ahora tenemos muchas especialistas y que este este tipo de paciente neonatal o niños menores de 5 años requieren de una enfermera muy preparada con los conocimientos muy actualizados y con evidencias como tú lo has demostrado crees que han mejorado los currículos en este sentido y que las enfermeras rurales por ejemplo que les toca atender partos que antes nos lo habían quitado pero que ahora pues vuelven y que yo creo que la enfermera lo habíamos hecho muy bien porque la especialización en en obstetricia existe hace mucho tiempo y yo creo que una de las que inició estos programas fue la universidad del valle y después siguieron otras universidades entonces hemos rescatado crees que hemos rescatado otra vez algunos de nuestros cuidados esenciales para enfermería que nuestros rurales se pueden defender en este sentido y que afortunadamente existe también en este momento lo que es la tele enfermería la telemedicina toda la parte virtual si pudiéramos o existe alguna red que pueda apoyar nuestras colegas en los rurales si es de caso necesario fuera pues de la que sea con los médicos también por alguna enfermera o que sería importante crear una iniciativa en este sentido ¿cómo lo ves? Primero sí claro yo creo que las rutas integrales son una oportunidad genial pues acá específicamente hablando en Colombia para recuperar muchas de esas intervenciones desde enfermería por ejemplo usted lo dijo la atención por enfermería del parto de baja complejidad el hecho de que las rutas establezcan unos lineamientos muy claros de en qué momento del periodo vital del niño es atendido por enfermería o sea la consulta de enfermería la consulta médica que se va intercalando consulta de enfermería y consulta médica esto es una oportunidad grandiosa también para recuperar los espacios de enfermería en el cuidado pediátrico y neonatal el apoyo a la lactancia materna la ruta lo dice muy claramente lo puede hacer o personal médico o nutricionista o profesional de enfermería cierto también los profesionales de enfermería desde la ruta podamos tengamos muchas herramientas de valoración por ejemplo la escala breviada del desarrollo el familiograma el apgar familiar pero que también podamos hacer formulación de los micronutrientes eso implica que tengamos claridad sobre cómo se formulan los micronutrientes a los niños por ejemplo en esto creo que falta mayor articulación pero también tenemos una oportunidad grande y es todo el abordaje que da la estrategia IEPI para la valoración y el cuidado de los niños con enfermedades prevalentes en la infancia entonces claramente prope y a todos los asistentes y creo que en Colombia tenemos que aprovechar esta oportunidad coyuntural de las rutas integrales de atención en salud en cuanto a las redes yo pienso que esta por ejemplo o sea el hecho de que los estudiantes y los egresados se incorporen a las agremiaciones de enfermería y a este tipo de organizaciones pues precisamente esto es lo que construye redes porque la verdad es que muchas veces el recién egresado se va para el rural y allá enfrenta una cantidad de situaciones que muchas veces no sabe con quién consultar y es como yo les digo a mis estudiantes vean chicos yo sé que muchos de ustedes pues probablemente tienen que ver pediatría o cuidado al niño porque eso hace parte del currículo pero muchos de ellos pues no se ven trabajando con niños pero que por lo menos ustedes sientan que cuando van a estar en un rural o trabajando en un servicio en el que sí o sí les vayan a llegar niños porque uno no puede escoger el tipo de pacientes que le van a llegar o sea que usted sienta que tiene unas bases de conocimiento unas bases teóricas para brindar un cuidado con calidad y con calidez a esos niños entonces yo pienso que también un reto que seguimos teniendo ya ahora los que estamos enfocados a la formación de profesionales o de auxiliares es transmitir un poco de ese conocimiento y de ese amor que tenemos por los niños y que eso realmente se vea reflejado en una atención diferencial y eso paso a paso o sea sumando esfuerzos tiene que ir ayudando a disminuir la mortalidad neonatal pero pienso que lo que propone usted de una red de apoyo para consultas en relación por ejemplo en este caso con el cuidado neonatal es una iniciativa por la que podemos trabajar porque si uno pregunta por ejemplo de los estudiantes que yo tengo y porque yo soy docente pues claramente de cuidado al niño yo me atrevería decir que solo el 20% dice propia a mí me encantan los niños yo me veo trabajando con niños la gran mayoría dice no pues intentaré hacer lo mejor en la materia pero no es la materia que más me gusta entonces es un reto cierto que con personas que no sienten una afinidad específica por los niños pues que sean capaces de fijar ese conocimiento para que cuando más adelante tengan que cuidar niños o neonatos se note realmente la diferencia o sea como les digo yo que se note que ese niño pasó por las manos de un profesional de energía no sé si alguien en el auditorio quiere agregar algo bueno entonces queda nuevamente darle las gracias a Isabel por esta excelente exposición y porque nos ha dejado aportes muy interesantes e importantes para la profesión que volveremos a tener aquí en este espacio el 7 de septiembre 7 de septiembre estén pendientes de nuestra programación y muchas gracias nuevamente Isabel por acoger nuestra invitación gracias profe y a todos tanto de Colombia como de otros países bienvenidos a este bello país y agradecerles a todos nuestros oyentes y a los que nos van a escuchar o nos van a ver después por las visualizaciones muchas gracias a todos Hernando muchas gracias y feliz tarde para todos hasta luego muchas gracias hasta luego si aún no haces parte de los afiliados de la OCE aquí aprenderás cómo unirte y empezar a disfrutar de los beneficios académicos y descuentos que la organización tiene para ti la afiliación tiene un costo de 45.500 pesos que podrás pagar de manera electrónica o mediante una consignación a los datos bancarios que encontrarás en nuestra página web luego llena tus datos en el formulario de su sitio de afiliación que encontrarás en el paso 3 de la guía en nuestra página una vez esté hecho el pago sube tu recibo junto a un escáner de tu documento de identidad para realizar el registro y eso es todo transcurridos 8 días podrás consultar nuestra base de afiliados para confirmar tu membresía reciban un cordial y atento saludo de la organización colegial de enfermería mi nombre es Esperanza Niño soy representante de la regional Santander y coordenadora del curso de atención integral a víctimas de violencia sexual dirigido a profesionales de enfermería tiene una duración de 40 horas virtuales está orientado por profesionales altamente calificados en el tema tiene un costo de 100 mil pesos en promedio 80 mil para los profesionales que son afiliados y para aquellas personas que no son afiliadas a la organización colegial y quieren hacer el curso este tiene un costo de 125 mil pesos los animamos para que se inscriban a este curso recuerden que la vigencia de este curso para quienes ya lo hayan hecho es de dos años están cordialmente invitados y bienvenidos a nuestra organización y Gracias. 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 Gracias.